... Hoy, aprovechando que se entregaban los premios al concurso de divulgación científica... ...hemos aprovechado a presentar el nuevo blog de UbuInvestiga. En este blog vamos a compartir noticias de los resultados de investigación de la Universidad de Burgos... ...también noticias sobre la divulgación que se está haciendo en la Universidad de Burgos... ...y sobre la promoción de vocaciones científicas. En la parte de la divulgación, concretamente, precisamente se van a compartir los artículos de divulgación... ...que han ganado en este concurso y otros que se han presentado también. Se trataba de un artículo en el que recogía una noticia que había sido portada en numerosos periódicos del mundo... ...que trataba sobre el hallazgo de lo que pudiera ser el primer Homo Sapiens... ...es decir, el primer representante de nuestro género. Y era muy interesante porque era muy antiguo, mucho más antiguo a lo que se conocía antes... ...y en segundo lugar porque era del norte de África. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!